Sea Dios glorificado, Dios les bendiga a todos, amada iglesia, apreciados oyentes, Dios les guarde. Hoy voy a hablarles sobre el Evangelio de Lucas 17, un acontecimiento milagroso, un milagro que Dios hizo en un grupo de personas. Dice la Biblia en el versículo 11, Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, Ir, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Padre Santo, bendice a tu pueblo, bendice a los amigos, con tu poderosa palabra, te lo suplico, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, y nuestro Salvador. Amén. Voy a estar hablando sobre este pasaje, donde vamos a sacar unas verdades ahí. Y voy a hablar sobre este tema, que he titulado, Una reacción inesperada. Estos hombres, que estaban leprosos, los leprosos, no podían acercarse a nadie. La lepra era una enfermedad terrible. Eran marginados, alejados de la familia, separados. Se tenían como las personas más inmundas, en cuanto a términos de enfermedad se refiere. Eran separadas del pueblo. Y no podían acercarse absolutamente a nadie. Por eso, cuando vieron a Jesús, dice que alzaron la voz, porque no podían acercarse. Lo vieron de lejos. Estos diez leprosos, tenían que tener el conocimiento de los milagros que hacía Jesús. De alguna manera, ellos alimentaron su fe, para creer que Jesús podía sanarlos. La lepra no había sido sanada, a excepción de uno que otro milagro, en el Antiguo Testamento. Pero, aquí, ellos creen que Jesús puede sanarlos. Porque nadie que no tenga fe, puede pedir ayuda y creer que se le puede ayudar. Así que, de alguna manera, ellos tenían fe, o cierta fe. La fe es necesaria para poder recibir los milagros. Es necesario que creamos que Dios puede hacer las cosas. Fe en Dios es darle crédito a Dios. Es darle mérito a Dios, de que Dios puede obrar. Para Dios, no hay nada imposible. No hay milagro que Dios no pueda hacer. Todo es posible si tan solo podemos creer en Dios. Dios es el Dios Todopoderoso. Quiero decirles a todos, que el tiempo de los milagros todavía no se ha acabado. Dios sigue haciendo milagros. Usted puede recibir un milagro. Si tiene necesidad de un milagro, y clama a Dios, y tiene fe en Dios. Dice que la fe es la certeza de lo que uno cree. Yo creo, y estoy seguro, que puede suceder. La palabra de Dios dice que para el que cree, nada es imposible. Todo es posible si podemos creer en Dios. Fe en Dios, fe en su palabra, fe en las promesas de Dios. Así que, aquí está por darse un poderoso milagro por causa de la fe. Si se tiene fe, cualquier cosa puede suceder en su vida. Si usted está enfermo, está necesitado de cualquier enfermedad, y usted cree que Dios le puede sanar, y tiene fe, como un granito de mostaza, el Señor puede hacer un milagro en su vida. Hay un problema hoy, por causa de la incredulidad. La gente no cree en los milagros. La gente no cree que pueda Dios hacer un milagro. Pero queremos decirle en esta hora, que Dios todavía hace milagros. Los milagros existen. El poder de Dios todavía está activo, haciendo maravillas, haciendo milagros. Y hay quienes hoy pueden testificar de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Espero que usted pueda ser uno de ellos, que pueda un día testificar que Dios ha hecho un milagro en su vida. Y los que Dios ha hecho un milagro, ya, puede testificarlo. Dele gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Aquí vemos a estos diez leprosos, que claman, que alzaron la voz. Miren lo que hace la necesidad. La necesidad nos hace clamar. Y clamaron en alta voz. Ahí nos dice la palabra en el versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, como cuando se tiene necesidad uno clama a Dios. Cuando tienes hambre, gritas. Cuando estás en una emergencia que te urge la ayuda. Que necesitas que Dios obre en tu vida. Llega al punto hasta de uno prometerle a Dios algo. Y prometes cosas que después te olvidas que prometiste. Pero si tú le has prometido a Dios algo. Si le has prometido al Señor algo. Cuando estabas en necesidad. Para que Dios te contestara. Y Dios te contestó. Y te has olvidado de tu promesa. Recuerda en este momento. Que Dios no se agrada de los que prometen. Y no cumplen sus promesas. Si le prometiste algo a Dios cuando estabas en necesidad. Y Dios te contestó. Acuérdate para cumplir tus promesas. Ellos aquí le claman. Y Dios oye. Porque Dios oye el clamor. De aquellos que le claman con fe. Dios ama al hombre. Dios ama a la mujer. Y cuando estos se humillan. Están reconociendo su necesidad. Dios escucha. Mire lo que dice la palabra. El versículo 14. Cuando él los vio. Les dijo. Ir y mostraros a los sacerdotes. Porque era algo establecido en la ley. Para que el sacerdote los declarara sanos. Les diera un certificado. De que habían sido limpiados. Y así pudieran volver a sus hogares. Así que. Mientras iban de camino. Dice la palabra. Que fueron limpiados. Sucedió el milagro. Dios hace milagros. Si estás enfermo. Y le clamas a Dios. Dios puede sanarte. De cualquiera que sea tu enfermedad. Solamente cree en el Señor. Y será hecho. Dios te puede sanar. Cristo puede reprender la enfermedad. Él llevó nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario. No solamente nuestros pecados. Dice que por sus llagas. Sus heridas. Fuimos sanados. Él. Ya llevó nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario. Tenga fe en el Señor. Y crea que Dios puede hacer un milagro. Dice la palabra aquí. Entonces uno de ellos. Viendo que había sido sanado. Volvió. Glorificando. A Dios. A gran voz. Así como él. Clamaba. Para que el Señor le sanara. Ahora que está limpio. Antes de seguir su camino. Hacia el sacerdote. Antes de seguir su camino. Hacia su hogar. Y su familia. Que hacía. Quién sabe cuánto tiempo. Que no les veía. Prefirió. Volver a Jesús. Y así como le clamó. Para pedirle sanidad. Así mismo. Dice la Biblia. Que glorificaba a Dios. A gran voz. Aquí vemos. Entonces. Que conforme a lo que él ha recibido. Así mismo. Vino agradecido. Glorificando a Dios. Creyendo. Que él no podía seguir su camino. Así. Que había que volver. Era el sentido común. Que todo hombre tiene. Cuando recibe un milagro. Cuando recibes. Algo. Lo primero que tenace. Es decir. Gracias. Le agradezco. Que Dios se lo pague. Que Dios le supla. Es una. Una reacción. Muy normal. Del ser humano. Una reacción. Que demuestra gratitud. Que demuestra agradecimiento. No es que la persona. Que haya hecho. El favor. Espere. Que usted le agradezca. Pero es algo. Que se debe hacer. Algo que ya está en uno. Como ser humano. Porque. Que como no podemos devolver favor. Por favor. Pero si podemos. Ser agradecidos. Y tal vez en su momento. Verdad. También tengamos que. Devolver el favor. Que se nos hizo. Pero veamos lo que nos dice aquí. La palabra de Dios. Dice la palabra. Que aparte de él. Clamar. Dice que se postró. El postrarse. Era significado. De reconocer. Que Jesús. Era el Señor. Que él era digno. De ser adorado. De ser bendecido. Porque solamente. Ante un señor. Se podía postrar. Se postró. En tierra. A sus pies. Dándole gracias. Y dice que este. Era samaritano. Los samaritanos. Eran tenidos. Como pecadores. Como si no fueran. Del pueblo de Dios. Pero. Dice la palabra. Aquí. Respondiendo. Jesús. Dijo. No son diez. Los que fueron. Limpiados. Y los nueve. ¿Dónde están? No hubo quien volviese. Y diese gloria a Dios. Sino este extranjero. Y le dijo. Levántate. Vete. Tu fe. Te ha salvado. Le sorprendió. A Jesús. Que no estuvieran ahí. Los otros nueve. Por eso le he titulado. Una reacción. Inesperada. Porque la reacción. De ellos. Fue contraria. A lo que se esperaba. Se esperaba. Que ellos volvieran. Como este samaritano. Pero no estaban ahí. La palabra de Dios. En el salmo 103. Nos dice. Que el salmista. Dijo. Bendice alma mía. A Jehová. Y no te olvides. De ninguno. De sus beneficios. Como vamos a olvidarnos. De lo que Dios hace. Sabe cuantos milagros. Sabe cuantos beneficios. Recibimos a diario. De Dios. Y no somos quien. A veces. Para agradecerle. Hay que decirle. A nuestra vida. Nuestra alma. Hay que hablarnos. A nosotros mismos. Y decirle. No te olvides. De los beneficios. Del Señor. Aquí vemos. Lo que se debe hacer. Se debe volver. Después que se recibe. Un beneficio. A darle gloria. Al Señor. No podemos recibir. De Dios. Los beneficios. O clamarle a Dios. Cuando estamos necesitados. Llorando. O postrado. En una cama. O necesitado. En alguna otra cosa. Y luego. Olvidarnos. Aquí encontramos. También. En el evangelio. De Mateo. El capítulo 8. Versículo 14. Que esta es la reacción. Que se debe dar. En una persona. Que ha recibido. Algo. De parte de Dios. Mateo 8. 14. Vino Jesús. A la casa de Pedro. Y vio a su suegra. De este. Postrada en cama. Con fiebre. La suegra de Pedro. Y tocó su mano. Y la fiebre le dejó. Y ella se levantó. Y dice ahí. Note esta palabra. Y le servía. La suegra de Pedro. Fue sanada. Por Jesús. Jesús. Reprendió la fiebre. Ella se levantó. No para seguir. Sus quehaceres. O hacer algún. Otro tipo de diligencias. Se levantó. Para servir a Jesús. Aquí encontramos. Dos reacciones. Que debe tener. Una persona. Que ha recibido. Beneficios de Dios. Que ha recibido. Un milagro. Un favor. Una gracia de Dios. Una petición. Que Dios ha contestado. La primera es. Alabarle. Adorarle. Porque él merece la gloria. Y como no podemos. Pagarle al Señor. Los beneficios. No podemos comprar. No podemos devolver. O dar de dinero. Al Señor. Sino que. Podemos. Nosotros. Adorarle. Y bendecirle. La otra reacción. Positiva. Que se espera. De una persona. Que ha recibido. Un milagro. Es. Que le sirva. Al Señor. Que dedique. Su vida. A Dios. Cuántos son. Los milagros. Y los beneficios. Que hemos recibido. Todos los días. De parte del Señor. De parte de Dios. El aire. Que respiramos. La salud. La familia. Y la lista. Es muy grande. Aquella vez. Que clamaste a Dios. Para que Dios. Te contestara. Y Dios. Te contestó. Y te olvidaste. Del milagro. Como los nueve. Que se fueron. Jesús dijo. Que tenían que venir. A glorificar a Dios. Según lo que nos dice ahí. Este capítulo 17. De Lucas. Dice la palabra. No volvieron. Para glorificar a Dios. Dios. No son diez. Los que fueron limpiados. Y los nueve. Donde están. No hubo quien volviese. Y diez de gloria. A Dios. Como no vamos a glorificar a Dios. Por la salvación. Que nos ha dado. Por la sanidad. Que ha hecho. Por lo que ha suplido. Porque nos ha guardado. Porque ha guardado. Nuestros hijos. Nuestra familia. Hay que ser agradecidos. Hermanos y amigos. Hay que tener una reacción. Que el Señor espera. De adoración. De servicio. Dediquemos nuestras vidas. No se olvide. No se olvide. De lo que ha recibido. Dedique su vida. A servirle al Señor. Que Dios es bueno. Y Él merece la gloria. Padre. Por tu palabra. Bendícenos. Síguenos bendiciendo a todos. Te lo ruego. En el nombre de Cristo. Mi Señor y Salvador. Gracias Señor. Adore al Señor. Y sírvale con todo su corazón. Dios les bendiga. Amén. Amén.